Música Carlos, felicitaciones por la película, antes que nada y bueno, cuéntenos un poquito como surgió, como fue esta amalgama con Martín para crear este Bail by Bender Bueno, la verdad que fue por un momento espontánea fue también un rompecabezas porque venimos, a pesar de que los dos trabajamos en el campo de la educación las improntas son distintas y eso fue lo que le dio riqueza al asunto Martín siguió bastante un ciclo que yo estaba haciendo durante la pandemia que juntaba gente de todo el país y de la región y que hizo que se nutriera de muchísimas experiencias, sensaciones y él sintió que había ahí algo que registrar y sobre todo que permaneciera que no se fuera con la pandemia todo ese conjunto de experiencias que de otra manera quedarían olvidadas o deshilachadas y ahí empezamos a construir un guión juntos con muchos laberintos y muchos cambios de dirección hasta que logramos entender que había parte de lo testimonial verbal y lo testimonial corporal que simbolizaban un poco ese cruce entre la imagen y lo que había pasado durante la pandemia ¿Cómo fue para vos mezclar esto? Porque vos sos una persona que viene más de las letras y bueno, encontrarte con esto y en pandemia y con la gente, con los docentes y los alumnes que seguramente traían también sus cosas Fue impresionante, pero yo creo que yo también necesitaba tener una contención que me cuiden y propuse cuidar, pero también quería cuidarme y por lo tanto buscar el modo más efectivo de estar en contacto, de escribirnos, de escribirnos cartas de sostener con poesía, con arte, con teoría lo que nos pasaba de tal manera que yo creo que ahí fue una comunidad se creó una comunidad de conversación que llamamos entre cualesquiera porque no había ningún tipo de requisito previo y porque además forma parte de lo que pensamos en educación que la educación es para cualquiera, quien quiera, quien sea y esa acentuación hizo que se lograra un vínculo muy potente y muy fuerte a mí me hacía falta un registro más contundente porque escribí muchos textos sobre la pandemia un libro, algunos capítulos que me pidieron pero sentía que era muy entre colegas me faltaba esa multiplicidad de voces y de sensaciones que había recogido durante la pandemia y cuando Martín me lo propuso sentí que esa era la oportunidad para continuar expresando y de alguna manera para que lo pasado no sea pasado porque tenemos esa tendencia a creer que lo pasado ya es pasado cuando en realidad el pasado es presente y determina un destino, un devenir es cierto que algunas imágenes parecen ahí ancladas y amarradas los barbijos, la distancia la falta de espontaneidad corporal y sin embargo creo que va a ser como una yo diría un homenaje por un lado hace tiempo de tanta gente que se fue o de tanta gente que no volvió a las escuelas o de toda la tarea que hubo que sostener sobre las espaldas y hay una celebración en el fondo es decir, no creo que la película sea lastimosa no creo que haya ahí un recuerdo pura y exclusivamente del desmoronamiento porque retrata también el momento del regreso o la vuelta y por eso es un vaivén entre lo que no había y hubo entre lo que fue y lo que será entonces creo que esa es la imagen más nítida que tengo presente Bien, y por último ¿cómo vino la propuesta de que tu voz también sea parte de lo que es la película y que nos vaya llevando y acompañando con estos textos el audiovisual? En realidad yo trataba de desaparecer o sea, me parece lo más interesante es abrir una puerta, abrir ventanas mostrar, dejar hablar porque siempre somos como un poco acusados de monopolizar ciertos discursos o de protagonizar demasiado o representar a otros y a otras en la tarea educativa y creo que simplemente escribí un texto que me motivó las primeras entrevistas las primeras imágenes que Martín recogió y eso sirvió para dar como una entrada y una salida a un relato que de otra manera también sería claro pero que de alguna manera le diera una especie de, yo diría, sostén entre literario, político, teórico que creo que es interesante como marco como por aquí llegamos por aquí nos vamos que tiene que ver con eso de si se extraña algo y qué extraño es extrañar lo que es tan cotidiano y tan habitual como ir a la escuela bueno, felicitaciones nuevamente por la película y les decimos a la gente que no es la primera vez que estás en contacto con el cine les recomendamos que vean Dorado 50 ahí sos parte de ese gran documental que es buenísimo así que bueno, felicitaciones por esto y esperamos verte acompañando de este lado de la pantalla del otro lado también de la pantalla así que bueno, Carlos, felicitaciones y muchísimas gracias y esto tendrá la vida que tenga esto depende ya de los espectadores y la vida que le den otros y otras a este material felicitaciones responsable tranqui, diría acompañados tranqui, digo, ¿no? como los elásticos sociales de las instituciones se tensan, se tensan y no se rompen y tienden a volver al mismo lugar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!